El Ministerio de Defensa a través de la Armada Argentina trabaja para atender las necesidades sanitarias de la población del litoral. Cada año, un buque sanitario de la Armada Argentina recorre el litoral brindando soluciones a las familias que viven alejadas de los centros de salud. Con un alto equipamiento que lo asemeja a un hospital de mar, el buque sanitario brinda, entre otras prestaciones, servicios de medicina general, pediatría y odontología. La tripulación busca a los pacientes en tierra, los reúne al borde de los ríos y los traslada al buque. A su vez, distribuyen las escuelas material didáctico, guardapolvos y juguetes. Porque el mar nos une y el buque protege la salud del litoral. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.